La paz que en este día de julio se engalaná Con timbres de cumpana recuerda su estrenor Patriótica armonía de pueblos cuya historia Brigada está en la gloria de su incrito valor Saludando de julio el gran día que es el pueblo paseño brazor Celebremos con grata armonía de valientes y libres la unión ¡Vamos! La paz que en este día de julio se engalaná Con timbres de cumpana recuerda su estrenor Patriótica armonía de pueblos cuya historia Brigada está en la gloria de su incrito valor ¡Vamos! 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 La paz que en este día de julio se engalaná ¡Vamos! 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 Que en este día de julio se engalaná Y en la gloria de su incrito valor Saludando de julio el gran día, es el pueblo paseño Blasón Celebremos con grata armonía, de valientes y libres la unión Saludando de julio el gran día, es el pueblo paseño Blasón Celebremos con grata armonía, de valientes y libres la unión Blasón